¡No hay trama! Es el huevo del gato y el ratón Tus mejores años, clandestinidad No es muy difícil claudicar Esto empieza a ser un laberinto ¿Dónde está la salida? Estás asustado, tu mirada en ello Pero alguien debe, dígame castigo Un infantil sueño de loco No hay respuesta demencial Este juego ha terminado Mucho antes de empezar Anónimo, luchador Nunca tendrán las armas, la razón Y cuando se aprende a llorar por algo También se aprende a defenderlo Estás asustado, tu mirada en ello Pero alguien debe, dígame castigo Estás asustado, tu mirada en ello Pero alguien debe, dígame castigo Estás asustado, tu mirada en ello Pero alguien debe, dígame castigo Pero alguien debe, dígame castigo Estás asustado, tu mirada en ello Estás asustado, tu mirada en ello Estás asustado, tu mirada en ello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!